Estamos a punto de vernos y de darnos un pedazo de abrazo Y eso sí, si queréis traerme un jamoncito, no voy a ser yo que nos diga que no Soborno no, que pa' esto ya está el PP Y cumbresencia, y todo, y todo Bueno, da igual, da igual, no entremos aquí a hablar de políticos, ni de PSOE, ni de cosas de estas Que nos vamos a poner muy malamente Empieza a girar, hostia, hay mucha gente que me decía Valentí que nunca te vienes a Málaga Valentí que nunca te vienes a Santander Valentí que nunca te vienes a Bilbao Y entonces, mañana, martes, martes, día 7 Hasta el día 14, que también es martes en Barcelona Pedazo de gira de 8 días previo a San Jordi Con lo que te hace grande y con el camino de San Juan Que se va a firmar, que se va a vender Que nos podemos hacer una foto y lo que haga falta Y después de esto, hacemos... Ay, ya lo diré pasado mañana Así, proyección gratis del documental de Ultraman de Hawái Que como sabéis, no está subido a Youtube por tema de derechos que no nos dejaron Así que así está la cosa Entonces, día 7, martes día 7, Bilbao Día 8, miércoles, Santander Día 9, jueves, Coruña Día 10, viernes, Cáceres Día 11, sábado, Sevilla Día 12, domingo, Málaga Día 13, lunes, Valencia Y día 14, martes, Barcelona Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya lo sabéis Lo que te estaba contando por aquí Lo que te hace grande El camino de San Juan Unas firmas Y luego proyección del documental En cada ciudad va a ser de la misma manera Uno, a las 5 de la tarde quedamos Y quien quiera venir de 5 a 8 Firmas, fotos, abrazos Robar carteras mejor que no Tocarse culo tampoco Que mi culo está muy duro Pero mejor que no nos lo toquemos A ver si vamos a acabar todos en la cárcel Y a las 8 y hasta las 9 Porque dura nada Eso, 60 minutos pelados Vemos el documental de Ultraman Hawái La peli es gratis O sea, solo hay que venir No hay que reservar Simplemente hay que venir para ahí Sí que os agradecería Que los que vayáis a venir Colguéis la ciudad Y el hashtag Lo que te hace grande Y digáis Yo voy a Bilbao Hashtag Lo que te hace grande Yo voy a Sevilla Hashtag Lo que te hace grande O en Facebook O en Instagram O en Twitter Y así me hago un poco una idea Siguiendo el hashtag Pues de quién va a venir La sala, etcétera Y como nos ha quedado La Semana Santa por en medio Y mucha gente no se ha enterado Sí que os voy a pedir Que me hagáis un favor Que es que Cuando lo veáis en Twitter En Facebook En Instagram En Youtube O donde sea Lo vayáis compartiendo Con gente de vuestra ciudad O de otras ciudades Que creáis que le puede interesar la cosa Como ya os digo Ha quedado la Semana Santa por en medio Hostia Me haría mucha rabia Que toda esta gente Que no ha podido venir nunca antes Porque yo no he venido a vuestras ciudades De repente al día siguiente Ha de haber ido Diga Me cago en la puta Que ha venido Valentín Y no me he enterado Pues así lo haremos Así que si podéis ayudarme a compartirlo Pues va a ser un placer ¿Dónde es en cada ciudad Y cómo enterarse? Pues muy fácil Aquí abajo en la descripción Hay un link De momento solo hemos podido poner Dónde es En Bilbao Dónde es en Santander Y dónde es en Coruña Porque las siguientes ciudades Nos estaban acabando de confirmar Cómo iba la cosa Así que vamos a pillar Como siempre Un coche de Quadis Que en este caso Nos han dejado un pedazo de coche Que mañana os lo enseñaré En lugar de una furgoneta Y empezaremos a hacer kilómetros Y a tirar por ahí Las ciudades que no están confirmadas Muy fácil Muy fácil Muy fácil Yo cada día Facebook.com Barra Valentín San Juan O Twitter.com Barra Valentín San Juan O Instagram.com Barra Valentín San Juan Iré diciendo Hoy en tal sitio A tal hora y tal Y además los días previos Ya iré anunciándolo Así que de momento Sabemos los tres primeros Y sabremos los demás Si me vais siguiendo por las redes Pues ahí lo anunciaremos Os recuerdo las fechas Día 7 Bilbao Día 8 Santander Día 9 Coruña Día 10 Cáceres Día 11 Sevilla Día 12 Málaga Día 13 Valencia Día 14 Barcelona Si sois de alguna ciudad A la que no he ido aún O queréis que repita Etcétera Dejadlo en comentarios Y de verdad Lo tendré presente Me sabe muy mal Porque siempre hay algún comentario Y a los de Asturias Que nos den por culo Y dices Pues es que yo llego A donde llego Y no se puede llegar A todos lados Ya se intenta Pero bueno De todas formas Dejadlo en comentarios Que se intentará Faltan tres semanas Para la Titan Desert Y estos días Voy a intentar combinar Vida familiar Con vida laboral Con esto de firmar Con los entrenos Y con muchos kilómetros Que haré cada día Para llegar A cada una de estas ciudades Así que si queréis venir Ya lo sabéis Venid Y si no queréis venir Que no pasa nada Pero sería un placer Poder daros las gracias Por todos estos empujones Que me dais Para las carreras Para el día a día Para visto lo visto Para... Y por cierto Que estos días de Semana Santa He subido algunos vídeos Que yo creo que os los habéis perdido Porque eran fiesta y tal Pero hay alguno Que merece la pena destacar Os dejo los links aquí abajo Uno El vídeo con Jaume Cinco trucos Bastante mierdes Pero divertidos De cómo recuperar una lesión Y otro Este es un hitazo Se llama Mi hermana la borracha Link aquí abajo Ah, y otro Haciendo snowboard Y enseñándoos algunas cosas De futuros vídeos Que lo vais a...